Y hoy aquí en el Nelson Barrera, bueno, está jugando la selección 17-18 contra el cuerpo técnico de los piratas de Campeche. Y esto es un partido amistoso y de preparación para los muchachos que van a viajar en agosto a un nacional en Monterrey. Y así que, pues bueno, decidieron jugar esto y ya me imagino que para los muchachos de esta selección va a ser muy importante de jugar con grandes ídolos del béisbol. Porque los piratas de Campeche cuentan con un cuerpo técnico, pues con personas bastante preparadas como lo son Marco Antonio Guzmán, Kiko Castro, Ceseña. Gente que estuvieron en grandes ligas y bueno, que también fueron grandes ídolos en la Liga Mexicana. Así que vamos a ver lo que pasa en este partido. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a platicar con algunos de los muchachos de la selección 17-18 de aquí de Campeche. Vamos a ver lo que nos dicen. Y bueno, ahora estamos aquí con el hijo de Marco Antonio Guzmán, que también lleva el mismo nombre. Marco, jugar contra el equipo de tu papá, ¿qué sientes? Pues, es así como un juego así para divertirnos y nos sirve para hacernos, nos funciona a nosotros como equipo para fogearnos y es algo divertido estar en convivencia. ¿Qué tan importante es para ustedes jugar con grandes jugadores de Liga Mexicana? Pues, nos sirve para formarnos como jugadores, nos enseñan a través de su experiencia, o sea, en ese tipo de cosas. Bueno, ahora me encuentro con Erick Sandoval, también de la selección. Erick, ¿qué significa para ustedes jugar con personajes del béisbol que son importantes como Marco Antonio Guzmán, como Kiko Castro, como Ceseña, el manager de los piratas? No, pues, muy bonito, ¿no?, estar aquí jugando contra ellos, una experiencia muy bonita. Estamos aquí jugando contra ellos y pues, la verdad, es bonito porque jugamos contra gente experimentada, ¿no?, que nos ayuda a desarrollarnos a nosotros mismos y aprender un poquito más de lo que es el béisbol, ¿no? Ustedes están en juegos de preparación o juegos amistosos porque van a un nacional, ¿no es así? Sí, así es, el 21 de agosto salimos a Monterrey, vamos a tratar de ganar, hacer un buen papel para poder salir y representar bien al Estado, ¿no? Muchísimas gracias, Erick. Hasta luego, hasta luego. Arribes centre, María María. Arribesол 100. Arribes fufufufu. Arribes, 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 arribes fufufu. Arribes fufufu. Arribes, arribes fufufu. Y el equipo del cuerpo técnico de los piratas, pues tiene manager de lujo, es el Toro Macías. Ahora usted, pues aquí está de manager, ¿qué nos puede decir en esta nueva experiencia? Bueno, esto, aquí tengo una experiencia disfrutando aquí de la nueva carrera que tengo ahorita mismo, con los piratas de Campeche, manillando y bueno, sacarle aquí para el frente, viendo la juventud que está aquí, ahorita mismo respondiendo, haciendo su trabajo, todos los prospectos, ustedes lo están viendo ahí jugando ahorita mismo y aquí, preparándonos para el playoff. ¿Qué significa para ustedes, pues jugar contra una selección que va a ir a un nacional y bueno, ayudar a los muchachos en su preparación? Bueno, tenemos que estar bueno para ellos porque realmente se preparan para su liga y para su campeonato, es algo que lo mantiene en buen ritmo y es algo que ellos pueden tener buena experiencia y aquí uno mismo también lo está ayudando a ellos, de cosas que necesitan de ayuda, de apoyo a nosotros, nosotros les comentamos porque realmente es algo bueno comentarles a ellos por la experiencia que uno tiene y para que ellos vayan desarrollando más todavía. Muchísimas gracias. Gracias y bueno, le doy a la fanaticada que vengan a apoyar a su equipo, los piratas de Campeche, somos los número uno, no se preocupen cómo clasificamos, pero ahí vamos. Gracias.